Cuando los hechos hablan, sobran las palabras. Primer Informe de Gobierno 20 Ayuntamientos de Tijuana Mucho gusto saludarlos pronto con una medalla en mano. Daniel Corona Torrero, director del Instituto Municipal del Deporte. Pero les deseamos lo mejor Indudablemente Vamos bien Sabemos lo difícil que es Esta Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y Daniel Robledo Liga Están ¡Gracias! Vamos a ir al estatal para clasificar la Olimpiada y para no solamente ir a la Olimpiada, también para ganar una medalla de preferencia oro. Pues muy riñida porque hay competencias en México en las que vas tú para clasificar y para rankear en México, pues ya conoces a tus rivales, pero puede ser que cambien su forma de tirar y pues puede haber sorpresas en la Olimpiada, cambios. Encima es la mejor disciplina de Baja California, agarramos 27 medallas de oro el año pasado y pues vamos por más. Tuviste campeona. Sí. ¿Qué experiencia te trajo esto? Pues este, nadie se diría que nadie creía en mí de que ganaría oro, y si no, pues las otras niñas pensaron que iban a ganar oro a ella y pues diría que les caía la boca ganando oro.